Esto que te doy es mi noimán, Señor Esto que te doy es mi trabajo Es mi corazón, mi alma Es mi cuerpo y mi razón El esfuerzo de mi caminar Toma mi vida Ponte en tu corazón Dame tu mano Y llévame Cambia mi pared Y mi vino en tu sangre Y aquí, Señor De nuevo a ver Límpiame Y sálvame Gracias por ver el video